Recientemente, entre la generación MZ de China, Way Back Home de Xion, lanzada en junio de 2018, se está convirtiendo en una canción popular. Way Back Home es una canción con una melodía sofisticada y adictiva, que está en lo alto en varias listas musicales en Corea. A pesar de haber sido lanzada en 2018, en la actualidad está ganando popularidad nuevamente en China, ya que muchos creadores famosos suelen utilizarla como música de fondo. Además, está recibiendo mucho amor como una nueva versión en la plataforma de vídeos china Biribiri. Los usuarios chinos dejaron comentarios como, es una canción que escuché en la calle y siento que estoy de vuelta en 2018. No cabe duda de que no hay nada que evoque la nostalgia del pasado como la música. Roman Park, quien interpretó a Lee Soo Hyuk en el drama de Netflix Estamos Muertos, está recibiendo mucho interés a nivel nacional e internacional. Su número de seguidores en Instagram supera los 3,4 millones después del estreno del drama. Roman, que tiene rasgos exóticos y bien definidos, nació en Uzbekistán y regresó a Corea a los 12 años. Se graduó de la escuela primaria, secundaria y preparatoria en Corea. Incluso en China, la reacción hacia este personaje es candente. Las redes sociales chinas, Weibo, etc., la definen como un campus zombie. Y podemos ver que hay comentarios de apoyo para Roman Park. Los internautas chinos comentaron que, la apariencia de Roman es muy exótica y en particular, tiene mucho parecido con las caras de Minho de Shiny e Infinite L. También dejaron mensajes de apoyo como, la primera vez que conocí a Roman fue a través de la versión china de Lookism y fue un actor que me impresionó tanto que lo animé. Dan Mi, uno de los medios japoneses, informó sobre tres películas coreanas para conmemorar el vigésimo aniversario de la ola coreana. Seleccionaron esas tres que marcaron el comienzo de este fenómeno cultural para hacer un repaso de la historia del Hanryu. En primer lugar, la película de 1999, Shiri, que movilizó a más de 6 millones de espectadores por primera vez en la historia del cine coreano. Shiri llamó la atención a una escala enorme que nunca antes se había visto. El género de espías, el cual era inusual verlas en ese momento, se dibujó para adaptarse a la realidad de la península de Corea y fue bien recibido al expresar las desgracias de un país dividido en un melodrama. La segunda es la chica descarada, la cual contribuyó en gran medida al avance del género de la comedia romántica coreana. Fue filmada en 2001 e influyó en muchas películas de comedia romántica y dramas, además de ser la película que hizo famoso a Jung Ji-hyun en Japón. Por último, se seleccionó Un momento para recordar, que se puede decir que es la obra representativa de la actriz Son Ye-jin. El drama cuenta la triste historia de una protagonista que enferma de Alzheimer y pierde sus recuerdos poco a poco, mientras disfruta de su vida de recién casada después del matrimonio.